1 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 15 15 16 16 esto es marítimo ¿Y de noche? Para mí de noche está mejor Pero para mí que esta duró mano, no sé por qué Buen día Buen día, me encanta este ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta? ¡Muchas gracias!